en la primera parte, pero es un cuadro que yo encuentro muy mexicano en cuanto a sus colores y ustedes verán que esta abstracción es como mucho más orgánica y ahí podrán encontrar algunos rostros quizás y cada quien podrá irlo interpretando a su gusto. Les recuerdo aquí que estamos buscando es como salir y encontrar nuevos caminos para expresarse, ya no nada más como se hacía un juego como mucho más didáctico y figurativo. Estos dos cuadros son también de Zacatecano Manuel Palleres, que como saben es un artista nuestro reconocido internacionalmente. Tenemos también al guajateño Rodolfo Nieto con una pieza muy particular porque está hecha a través de collage. Él trabajó mucho tiempo en Europa, entonces ahí vemos como ya se van como alucinando después. Y este cuadro es de Ignacio Salazar y lo que tiene es un oficio impresionante. Si ven cómo está hecho con una precisión casi matemática y cómo se doblan esas figuras. Aquí ya estamos con una extracción mucho más geomunitaria. Bueno, por acá...